El Don Valente Pousada está situado en el barrio moderno de Vila Magdalena, a pocos pasos de tiendas, restaurantes y bares, y dispone de alojamiento práctico. El establecimiento se encuentra a un kilómetro del estadio de Pacaembu ya solo, 500 metros de la plaza Benedito Calixto. Las habitaciones del Don Valente cuentan con ventilador, armario, televisión y minibar. Algunas incluyen un baño privado. El establecimiento ofrece servicios de traslado, de lavandería y de cambio de divisa. El establecimiento está a 9 kilómetros del aeropuerto de Congonas, mientras que las terminales de autobuses Tiete y Barra Funda se encuentran a 2 kilómetros. El centro está situado a 5 kilómetros y el parque Ibirapuera está a 3 kilómetros. Además, hay conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.